Soy Jonathan Agudelo, jugador de Cúcuta Deportivo y bueno, de parte de todo el club, de todo el equipo, queremos mandar un saludo a la Brigada Número 30, darle las gracias por la seguridad que nos prestan y bueno, y también gracias por el apoyo que nos dan. Un abrazo y bendiciones. Patria, honor, lealtad.